¡Campalito! ¡Campalito! ¡Va! 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 ¡Reparte Jimmy! ¡Reparte cabrón! ¡Ah! ¡No mames! ¡Está cerrado! ¿Ves este equipo? ¿Lo van a sacar bien o es nomás por hora? Pues vamos a ver como funciona ¡Reparte Jimmy! ¡Reparte cabrón! ¡Ah! ¡No mames! ¡Está cerrado! ¿Ves este equipo? ¿Lo van a sacar bien o es nomás por hora? Pues vamos a ver como funciona ¡La manta! ¡La manta! ¡La manta! ¡La manta! ¡Seguro! 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 ¡La manta, Lalo! ¡Véntalo! ¡Eso! ¡Ahí está alguien! ¡No! ¡Eso! ¡Véntala! ¡Ahí debe caer! ¡Ahí debe caer! ¡Véntalo! ¡Ahí debe caer! ¡Está grabando! ¡Sí, gole! ¡Sí, gole! ¡Buen gol! ¡Buen gol! ¡¿Quién se mueve?! ¡Eso cabrones! Buen pase de Jimmy, o sea, lo levanto en toda la intervención. Secretaría del Trabajo. Eso, portero, venga. ¡Golpeados, hasta ahí, Damián! ¡Eres a Charly! ¡Eres a Charly! ¡Eres a Charly! ¡Eres a Charly! ¡Está mal! ¡Boco! ¡Damián! ¡Boco! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!